Nora Salinas nos sorprendió con unos ajustados pantalones que dejaron a la vista un encanto que pocas veces había lucido Nunca te habíamos visto con pantalones tan ceñidos y ahorita decían que se hizo Nora Salinas para ahí atrás Me hinché de tanto estar sentada Y para salir de dudas le preguntamos si se había sometido a alguna cirugía para aumentar el tamaño de sus glúteos No, no se había dado la oportunidad, ¿no? No, oye, por ahí sí dicen, tenía el encanto muy bien escondido Es que nunca enseñó nada No, a ver, díganme ustedes que me han visto Ese atractivo que incluso le hace sombra al de Elizabeth Álvarez lo lucirá en la telenovela Ya ves que es bueno no enseñar a veces, ¿no? Bueno, va a ser un personaje recatado pero con mucho encanto Este... vamos a ver cuánto le dura A ver si no se lo quitan luego los muchachos Y no cabe duda que Nora es tan recatada como su personaje Pues vaya que le costó trabajo modelar ese bien guardado atractivo Darnos una vueltecita a la cámara Rapidito Rapidito Eso Ya, ahí me van a ver mucho Luego sí te van a castigar, ¿eh? Vaya ¿Qué te puede hacer? Fuera Dios Aquí, en Hoy, Alberto Hernández Oh, qué gusto de volverte a ver, Nora ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Ay, me encanta! Yo soy bien por Nora, ¿eh? ¡Me encanta! Sí Oye, yo me acuerdo de Nora y Nora como más planita Yo no sé si son esos jeans que traen truco ahora que te hacen ver más poco, ¿no? ¿Cómo se llaman esos... No sé, pero... ¡Push-ups! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero son pañales! ¡Push-ups! ¡Push-ups! ¡Pero! ¡Push-ups! O sea, no quieren un gol, gracias O sea... Oye, nada más tiene una cosa Yo no conozco una actriz del mundo de la televisión que haya aceptado ¡Sí, me operé los glúteos! O la que lo haga, le van a dar 30 portadas en la noche Oye, si sí se los operó quedó muy bien, pásanos el dato porque nos hacen falta varias Oigan, bueno, hablo por mí Eh... Nos vamos un... Si, te loco, nos hacen falta